Cuerpo grande como un fadalbo, quiero decir que en el bien sentido Herroi, me encanta tu cuerpo, eres un bombón Bebiendo en Bucati, por favor amame Me jodas, besame, me aprietas, me importas Por favor, bebiendo en Bucati, por favor amame Me jodas, besame, me aprietas, me importas Por favor Como soy esto caliente, gracias a Dios y a sus parientes Podríamos enganchar a la saliente Podríamos enganchar a la saliente Como soy esto caliente, gracias a Dios y a sus parientes Podríamos enganchar a la saliente Podría ser tu favorito cliente Tengo una extraña adicción a ti espera Porque no de este anillo a mí Tú sabes yo listo, sosténlo mientras me levanto Haz que esa cosa me mueva y retrocede Pero no durames esta bebida en mi casa Me encantan estas merges Casi tanto como usted Penso que no me encantan estos thoughts Te gusta una diosa que solo retarda Por favor, no te detengas Estoy a punto de ir a mi carne Conseguirme un Kim que la amo Desde el principio Cuando estoy con ella, estoy ganando No sabes lo que siento Porque podría hacer una película entera sobre ti Hice un álbum entero sobre ti Moldé toda mi vida sobre ti Sobre dosis de eso y mi de eso será sobre ti Homo el sol estás caliente Gracias a días y a sus parientes Podríamos enganchar a la saliente Podría ser tu caliente favorito Homo el sol estás caliente Gracias a días y a sus parientes Podríamos enganchar a la saliente Podría ser tu caliente favorito Sé de ti, yo sabía de ti Estoy loco por ti Pero no soy tu hombre promedio No estoy tratando de aplastar, pasar, dash y dejar todo el camino A Wakanda No estoy formando en la marihuana El humo en que quiero Me encanta el papel que tengo en el Benz Así que supongo que va usted Para que las obras de YouTube Los ingresos hares mi mejor amigo Yo y tu eres mi aposa estancis Como el sol estás caliente Gracias a días y a sus parientes Podríamos enganchar a la saliente 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 Como el sol estás caliente Gracias a días y a sus parientes Podríamos enganchar a la saliente Podríamos enganchar a la saliente Como a solos escalientes Gracias a Dios y a sus parientes Podríamos enganchar a la saliente Podríamos enganchar a la saliente Como a solos escalientes Gracias a Dios y a sus parientes Podríamos enganchar a la saliente Podríamos enganchar a la saliente I gotta go back to English I kinda forgot what it means as it was written But same as the rest of them, right?